Este grupo integrado en su mayoría por mujeres demanda hechos y no palabras. Es por ello que en su caminata desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional, puntualizaron la demanda de mayores recursos para la prevención de la violencia intrafamiliar, así como la observación del Código Penal, para que no sea promulgado por el Ejecutivo por alegadamente dejar de lado derechos fundamentales de la mujer, como lo es el aborto terapéutico y la tipificación de los feminicidios fuera del ámbito conyugal. Hay un incremento en los feminicidios, los servicios no son lo suficiente, no hay un presupuesto específico para la violencia. Entendemos que ya deben frenarse, deben tomarse medidas drásticas, deben definirse políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia. Una amplia comisión accedió a la recepción del Palacio Nacional, pero al momento de entregar el pliego de demandas, alguien se refirió al grupo en tono despectivo, lo que provocó gran irritación. Ni siquiera nos merecemos que nos reciba un viceministro, pero lo primero que dijo, lo primero que nos acusó, fue de turberas. Finalmente, el viceministro de la Presidencia, Henry Molina, recibió el documento. En lo que va de año, 149 mujeres han muerto en situaciones de violencia, de las cuales 72 han sido a manos de sus parejas o exparejas. Señalan que en el hogar, 3 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Es por ello que debemos de trabajar para acabar con este flagelo. Los hombres tenemos que hacer conciencia que las mujeres son seres humanos independientes, que tienen su vida, que tienen su ser. Entre las 23 organizaciones que participaron de este recorrido, figuran el Colectivo Mujer y Salud, Foro Femenino, CEMUJER, CONAMUCA, Colectivo Mujer y Salud, Profamilia, entre otros. Ángela Sánchez, Informativos Teleantillas.